Hola, mi nombre es Santiago Benguechea, tengo 17 años y me gustaría que conocieran un poco más de mí. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido una persona muy alegre, sociable, resiliente, persistente, competitiva y exigente conmigo mismo. Es por esto por lo que siempre me he destacado por ser un estudiante que resalte por su excelencia y disciplina. Así lo demuestran los galardones que he recibido a lo largo de mi proceso escolar. Gracias a esto, he tenido la oportunidad de participar en varias olimpiadas de física, química y matemáticas, a su vez, he participado en TED Talks y foros año tras año. Asimismo, estoy muy familiarizado con el idioma inglés, lo comprendo y hablo fluido, ya que desde pequeño he estudiado en distintas instituciones, recibiendo de igual forma sus respectivos reconocimientos. Una de mis mayores destrezas son los números. Siempre he tenido una gran facilidad a la hora de resolver ejercicios, operaciones y ecuaciones de varios tipos. Lo mismo ocurre con la programación y computación, con la cual presento una gran afinidad. Tanto fue que representé al nuevo Colegio del Prado en un torneo intercolegial organizado por la plataforma Arukai, ocupando el tercer puesto en este. Mi mayor pasión siempre ha sido el deporte, en especial el fútbol, el cual disfruto mucho viéndolo y jugándolo. Me gustaría ser beneficiario de esta beca Uninorte, puesto que esta ha sido mi mayor meta y mi mayor sueño desde que estoy en una institución educativa, siendo esta la mayor recompensa de todo el trabajo, esfuerzo y dedicación que le he puesto a mi desempeño académico, así como un orgullo para mí y para toda mi familia. Muchas gracias.